... Tengan todos muy buena tarde. Quiero contarles que cuando se me hizo la invitación para participar en este foro, estaba un poco inquieto sobre los temas que podíamos platicar, porque hablar sobre capitalismo y liberalismo clásico es infinito los temas que podemos disertar. Así que circunscribir la disertación en un periodo de tiempo me tomó hacer varias reflexiones sobre lo que hoy podríamos hablar y así definí la plática. Pero cuando escuché las preguntas de don Pedro decía, hubiese hablado sobre impuestos también y cómo afectan al desarrollo de la economía y cómo afectan al capitalismo. Y escuchando la pregunta de Fernando también decía, bueno, es importante ver cómo hay que trabajar sobre temas de constitucionalismo para impedir que se desarrolle todo ese cuerpo legislativo, a lo que yo llamo la legislorreal, crear ese montón de leyes que no sirven para nada y de las cuales vamos a hablar un poco, y lo cual daña y perjudica tanto el desarrollo y el país que todos anhelamos. Bien, Guatemala es un país que nació realmente con vocación de grandeza y los malos políticos se han empeñado realmente en destruir este país por intereses abiesos, por intereses únicamente de ellos. Y es por eso que formar parte de este movimiento es un verdadero paso adelante para decir yo estoy presente por la patria y vamos a trabajar juntos por Guatemala. En la época de la Ilustración se acuñó un grito de guerra y se le llamó el Zapere Aude. El Zapere Aude era aquel atrévente a pensar y eso es lo que yo les pido hoy a ustedes, atrevámonos a pensar, seamos valientes de cuestionar, preguntemos y cuando lo hagamos estemos con la seguridad y la certeza de que tenemos todo el derecho y toda la convicción necesaria para preguntar por qué, de dónde, cuándo y cuál será el fin y resultado de las propuestas que nos hacen. Las campañas políticas son una venta que se realiza en un mercado. El candidato A propone esto, el candidato B propone aquello, pero nosotros, basados en argumentos que no son opiniones, sino que son argumentos fundamentados, vamos a dar la respuesta y las soluciones a todos y cada uno de los problemas que tenemos en Guatemala. Y por eso mismo tenemos que empezar por destruir todo ese conjunto de falsas creencias que nos han traído a lo que tenemos hasta hoy y que nos siguen proponiendo y que nos siguen ofreciendo que lo mismo que han hecho, pero más, nos van a solucionar los problemas que tenemos. Ahora tenemos nuevos fantasmas con los que nos quieren asustar. La corrupción es uno de ellos, el financiamiento electoral ilícito es otro, pero curiosamente con un rey soberano que con una batuta quiere decir quién financia electoralmente ilícitamente y quién es corrupto y quién no. Entonces, eso es lo que ya lo necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente, esa es la parte importante. Hoy, después, en pleno siglo XXI, tenemos un nuevo grito de guerra. Exapere Aude lo tuvimos en la época de la Ilustración. Ahora es necesario que tengamos nosotros el nuevo grito de las cinco reformas. Esas cinco reformas que nos van a llevar adelante como individuos, primeramente, y después como sociedad. Generalmente nos hablan acerca de los polinojismos. Ser un político liberal clásico es complicado, realmente. Porque ya lo dijo Joseph Planck, es muchísimo más fácil creer que saber. El problema es que el político liberal clásico tiene la obligación de saber para poder aportar soluciones reales. Y es por eso que resulta tan difícil despegarnos de la academia si queremos hacer activación política para poner soluciones que realmente nos ayuden a salir adelante como individuos. Dentro de esos polinojismos tenemos varias teorías que nos han querido vender constantemente sobre por qué no funcionamos y especialmente el tema de por qué Guatemala no funciona como país. Dentro de eso nos ponen la teoría de la geografía, que Guatemala está ubicado en una posición geográfica donde nos ponemos a competir con mercados que son muchos más grandes y más desarrollados y nosotros no tenemos esa capacidad. La pregunta es por qué no tenemos esa capacidad. También nos dicen el polinojismo de la raza, que nuestra raza no es superior, que hay otras razas superiores, que hay otras razas mejores, que nuestra raza no está preparada para trabajar. Y entonces la pregunta es por qué nuestros compatriotas aquí no son productivos y solo cruzan la frontera y mandan ocho mil millones de dólares al año. Explíquenme ustedes eso, porque allá sí funcionan y aquí no. Eso quiere decir que tal vez el error está en los asistemas que nos imponen para gobernarnos y no precisamente en nuestra capacidad como seres humanos o nuestra raza. Curiosamente nuestro premio Nobel Miguel Ángel Asturias proponía eso de mejorar nuestra raza. Es curioso y lo afamamos tanto. También nos ponen el polinojismo o la idea de que por nuestra cultura, como ya dirá Dios si nos va bien, primero Dios, pues aquí miren, jalando la carreta, desde pequeños nos imponen ese complejo de bueyes, ¿verdad? También nos dicen el polinojismo de la ignorancia, que somos un pueblo ignorante y por ignorantes no podemos salir adelante. Yo me pregunto si en aquellos dorados tiempos de la revolución industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, cuando hablaban de Gerry the Builder, aquel carpintero que hacía apenas casas y que se caían y que empezó a desarrollar toda la industria y donde empezó el capitalismo en Inglaterra, sabían algo más que simple y sencillamente clavar tablas para hacer casas y hacer barcos. No tenían mucha cultura tampoco. No más de la que pudo haber tenido una cultura guatemalteca que nació haciendo construcciones. Y díganme ustedes qué construcción hizo las culturas ancestrales de las planicias en Estados Unidos. Vivían en Tipis y aquí hicimos construcciones. ¿Qué pasó con esa grandeza con la que nació Guatemala? ¿Ha sido cultural o han sido las instituciones que nos han establecido creando esos sistemas coercitivos, manifestando que nos van a ayudar a progresar como individuos cuando lo único que hacen es subyugarnos como sociedad? Y nos prohíben y nos hacen tan difícil y complicado salir adelante. Todos esos problemas nos tenemos que ir cuestionando. Y eran las mismas dudas que yo tenía de joven. El padre Antonio decía hace mucho tiempo, el joven que no es socialista, se corre el riesgo de que lo llamen que no tiene corazón. Pero el hombre que a los 40 años sigue siendo socialista, se corre el riesgo de que le digan que no tiene cerebro. Y es cierto. Porque no podemos seguir pensando que las cosas que no han funcionado durante 30 años de vida democrática que tenemos nosotros, yo recuerdo cuando escuchaba al expresidente Vinicio Cerezo decir que ahora sigue, que este era el camino, que todo iba a ser diferente para Guatemala. Y les apuesto a que el próximo candidato a la presidencia va a decir exactamente lo mismo. Han pasado 30 años y no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado son las cantidades de dinero que piden para llevar adelante los pseudo planes que nos van a desarrollar como sociedad. Nada de eso sirve. Tenemos que empezar a pensar por qué no sirve. Y también nos ponen el polilogismo de la religión. Nos han dicho que por la religión vivimos subyugados, que por la religión no podemos salir adelante, que si no tuviésemos religión sería mejor. Pero hay países que son muy religiosos que han desarrollado. Y hay otros países que no tienen nada de religión y también se desarrollan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Podemos ver cómo hay figuras claras en la historia de la humanidad que nos demuestran que todos esos polilogismos, todas esas situaciones que nos inventan, que son las razones por las cuales no salimos adelante, son totalmente mentiras. Veamos, por ejemplo, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Son alemanes, la misma posición geográfica, los mismos credos, el mismo pensamiento, la misma raza. ¿Y por qué unos eran ricos y por qué otros eran pobres? Un muro diferenciaba quién vivía en la riqueza y quién vivía en la pobreza. ¿Por qué? Porque unos tenían un sistema y otros tenían un asistema. Veámoslo en Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, la misma posición geográfica, la misma raza, la misma religión o no religión, los mismos pensamientos, la misma cultura, unos pobres y otros ricos. Entonces, son mentiras todo lo que nos han propuesto. Bah, que eso es muy lejos y otra cosa. Vengámonos más cerca. Nogales, California y Nogales, México. Misma posición geográfica, misma gente, unos ricos y otros pobres. Unos viven en un sistema y otros en un asistema. Entonces, empezamos a ver cómo sí los diseños institucionales nos pueden llevar adelante o nos pueden hacer retroceder. Y en este momento es importante que pensemos y entendamos que un diseño institucional no es precisamente el Ministerio Público o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. El diseño institucional es todo aquel conjunto de valores y normas que forman a una persona y que desarrollan a una sociedad. Esas son las verdaderas instituciones y esas son las instituciones que Cinco Reformas quiere llevar adelante. Poder presentarle a todos y cada una de las personas en Guatemala y en Latinoamérica que hay una mejor forma de hacer las cosas. Como les había dicho no podemos alejarnos de la academia porque todo tiene un principio científico y hacer política no escapa de la ciencia tiene principios científicos y lo interesante es que los principios científicos son los mismos para toda ciencia ya sea para la ciencia del derecho para la ciencia de la economía o para la ciencia de la astrofísica y la astronauta y la medicina con sus obviamente variantes y campos específicos de investigación pero principio es el mismo para todos y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Guatemala. Cuando queremos a una cosa le llamamos principio pero cuando necesitamos que ese principio ya no sea tan principio sino que sea segundo o tercero lo corremos para allá o lo ponemos antes entonces ya no es principio y justamente Heráclito fue el primero que diseñó las cuatro reglas de la ciencia y con las cuatro reglas de la ciencia nosotros empezamos a desarrollar nuestra ley fundamental que no es carta magna sino que constitución ya quisiera la carta magna ser constitución pero no pero nos da un gran principio un principio fundamental el vencedido proceso está bien lo tomamos pero para nuestra constitución necesitamos usar los cuatro principios científicos que Heráclito nos donó y que después más adelante un autor que nos gusta mucho como Bastiat los toma en la ley y nos dice cómo hay que hacer la ley ya lo vamos a ver el primer principio es la unidad y comunidad de lo real eso quiere decir que todas las leyes deben de ser dirigidas a una sola comunidad real que es el ser humano no hombre no mujer no niño no joven no adulto no blanco no negro no chino no indígena no comunidad LGTBI no nada todos somos seres humanos punto número uno es un principio científico punto número dos el principio de la comunidad de la razón ¿qué quiere decir esto? que si A es bueno para B y B forma parte de una comunidad con C y D A va a ser bueno para C y para D eso quiere decir que una ley tiene que ser la misma para todos y porque va a ser buena para uno va a ser buena para todos y eso es una ley justa cuando una ley realmente va a defender un derecho pero no como las leyes que nos proponen ahora donde pretenden violar un derecho para garantizar el derecho de otra persona eso se llama pseudo derecho y está completamente alejado de lo que son los principios de la ciencia que recubren a nuestra ciencia del derecho el principio de la racionalidad de lo real ¿esto qué quiere decir? que tenemos que entender que las leyes tienen que estar hechas a las necesidades que vivimos el día a día eso quiere decir que las leyes tienen que estar fundamentadas en un principio básico y ese principio básico es la constitución política de la república de Guatemala la que tenemos hoy necesita reformas sí ya lo habían dicho anteriormente tenemos una constitución con 281 artículos y uno derogado dicho sea de paso pero es una constitución que está tratando de hasta dice cómo gobernar una constitución que dice cómo manejar presupuesto eso no lo tiene que hacer una constitución la constitución tiene sus finalidades principales los vamos a ver y el último principio de la ciencia que nos propuso Heráclito fue el principio de la temporalidad real eso quiere decir que si un principio es hoy lo fue ayer y lo va a ser mañana pero cuando un principio cambia entonces ya no es un principio es por eso es que nuestros derechos fundamentales son principalistas y seminales ¿por qué? porque tenemos el derecho a la vida eso fue hace mil años que no se respetaba era otra cosa pero era un derecho fundamental el derecho a la propiedad y el derecho a la vida y a la libertad perdón nuestros tres derechos fundamentales que son eternos y son para siempre siempre salta alguien ahí que dice es que los derechos no son como dicen los derechos no son me molesta tanto que hasta lo olvido no son absolutos muchas gracias los derechos no son absolutos y vos lo que propones es libertinaje dan ganas de decir ahí hablamos otro día pero justamente los derechos no son absolutos y por eso mismo es necesario dejarnos bien establecidos por eso mismo y no es lo mismo libertad que libertinaje al contrario los que son libertinos son todos los que no están con nosotros porque ellos si quieren hacer lo que ellos desean muchas gracias estos principios científicos para crear la ley nos dan la forma de la ley como tiene que ser establecida la ley por eso es que la ley no es antojaliza no debiese de ser antojaliza pero lo es porque es conjetural y es arbitraria es dependiendo quien tiene el poder en ese momento o quien o quien quiere favorecer a uno o a otro en ese momento pero si nos rigiéramos a un sistema estricto de elaboración de la norma como lo decimos la norma solo tiene que tener tres bases es ciencia es historia y es norma cuando tenemos algún problema de discusión sobre un principio y lo vemos mucho en nuestras clases de derecho constitucional que me dice Piedrich pero las personas tienen derecho a manifestar y tienen derecho a parar el tránsito porque la constitución lo dice lamentablemente lo dice si tiene esta razón y por ahí dice otro muchacho pero mire pero también está la libertad de locomoción y también es un principio constitucional bueno ahí tenemos las famosas antinomias y las dos están en la constitución las dos están establecidas en la constitución y cuando tenemos un problema donde supuestamente la ciencia no nos deja avanzar tenemos que proceder a la historia y la pregunta es muy fácil ¿qué fue primero? ¿las migraciones o las manifestaciones? la migración eso quiere decir que el derecho de locomoción prevalece sobre la manifestación nadie les está negando su derecho a manifestar manifiesten por allá lo que yo pueda pasar por acá o sea todo tiene una forma y una lógica aquí nada está hecho desde esta posición desde esta concepción intelectual no hay nada al azar todo está perfectamente lógica coherente y sistemáticamente estructurado ¿por qué? porque nosotros hemos estudiado y porque nosotros nos hemos preparado Frédéric Bastián en la ley decía que este conjunto de normas principalistas tenía que ser universales abstractas impersonales y generales todo esto quiere decir que la ley tiene que ser la misma para todos la ley no puede ser creada para una persona en particular pero en Guatemala si tenemos una ley constitucional creada para una persona en particular la prohibición del artículo 186 está dedicada al general Efraín Ríos Montt para que él no pudiera volver a participar entonces se rompen todos los principios legales y entonces vemos cuando nos dicen situaciones como que hay que ver qué es lo que dice el espíritu de la ley qué es lo que pretendían nuestros constituyentes y yo siempre les pregunto bueno si vamos a hablar sobre lo que pretendían los constituyentes me están hablando de los constituyentes de Bayona de los constituyentes de Cuba del 40 o de quienes porque o los constituyentes del 56 o los del 65 porque la constitución que nos rige hasta el día de hoy de 1986 es un copy paste de todas esas constituciones por un punto Guatemala no tiene reino porque se les ocurrió copiar un artículo entero de la constitución de España solo porque le pusieron un punto no pusieron y el monarca porque nosotros no tuviéramos reino o sea que la constitución de Guatemala si hay que cambiarla pero desde una visión clara desde una visión comprensible no lo que nos dicen que es o lo que tiene que ser dentro de este mundo de ideas necesitamos enraizarnos en lo que es la isonomía eso que quiere decir la ley igual para todos y todos iguales ante la ley especialmente nos tenemos que regir a lo que ya nos había dicho Píndaro el nomus vasilius eso que el rey es la norma o la norma es el rey no una persona y eso es en lo que nos tenemos que estructurar y alinear todo esto tiene una visión y todo esto tiene un fin en su libro el fin del derecho ya nos dijo Rudolf von Yellen cuál es la finalidad del derecho y la finalidad del derecho es poner orden orden en la sociedad para que seamos capaces de vivir en una sociedad donde sea posible las relaciones del conglomerado social y donde esas relaciones puedan llevarse en paz donde cada una de las personas haga lo que tenga que hacer las funciones de la constitución son bien establecidas y principalmente uno es limitar en abuso del poder de los que lo detentan de hecho la historia constitucional la historia del constitucionalismo en más de 8 mil años de cultura jurídica decantada empezando desde el código de Amurabí pasando por las 12 tablas no sé desde las disposiciones de Alfonso el Sabio hasta llegar a la constitución de Estados Unidos y dicho sea de paso una constitución muchísimo más importante que la constitución de los Estados Unidos y que no nos mencionan porque no la saben nuestros profesores o porque se nos pasa por alto la constitución de Philip Orly 70 años antes de la constitución de los Estados Unidos y de la cual a Philip Orly le cuesta la vida por haber dicho necesitamos una norma que sea antes que el rey que sea superior al rey y bueno y hasta llegar al lamentable tribunal constitucional que nos propone Hans Kelsen y de lo cual estamos siendo víctimas ahora un tribunal constitucional elegido por una sola persona y lo cual creemos que es la salvación del mundo y no es curioso que lo diga porque yo amo la constitución pero porque la amo no quiero alguien que diga lo que es sino que quiero personas que digamos lo que tiene que ser la constitución entonces la constitución tiene que limitar el ejercicio del poder tiene que garantizar también los derechos fundamentales del individuo como la libertad la vida y la propiedad y el debido proceso y hoy día especialmente en Guatemala la presunción de inocencia que no vale nada todo esto conlleva a que si tenemos una constitución estructurada desde un punto desde un punto de vista científico y sistemático vamos a tener definitivamente un gobierno reducido con responsabilidades específicas y reglas claras donde podamos deducir responsabilidad directamente a cada uno de los funcionarios y donde los funcionarios no puedan evadir su responsabilidad dentro de esa maraña alambicada que es precisamente la monocracia estatal que eso es lo que nos consume todo esto crea el ambiente propicio para que se desarrolle el capitalismo y ese ambiente propicio es definitivamente la paz en la paz se fomenta la ética de la libertad y esta ética de la libertad está aderezada por dos principios fundamentales uno es la responsabilidad absoluta del individuo en sus actos y dos no dañar a terceros con mis actos fuera de eso la persona puede hacer exactamente lo que quiere siempre y cuando cumpla esas dos disposiciones principales y ahí es donde entramos a lo que conocemos como el orden escondable porque no necesitamos tener un barrio pinto de leyes que nos diga qué es lo que tenemos que hacer si tenemos leyes universales generales abstractas e impersonales que nos den reglas claras y precisas y entonces como en un campo de fútbol sabemos que no nos podemos salir de ese ámbito no nos podemos salir del rectángulo 90 metros por 110 metros de largo nadie se puede salir de ahí curiosamente ya que les hablo del fútbol una de las reglas más complicadas en el fútbol es el fuera de lugar precisamente ¿y por qué? ¿por qué el fuera de lugar es la regla que más complicaciones da en el fútbol? hay dos personas que toman la decisión ¿y por qué otra razón? porque termina siendo conjetural termina siendo arbitraria la posición donde yo veo que el jugador está fuera de lugar o no y por eso mismo pasa las leyes aquí en Guatemala y en todo el mundo cuando nos ponen leyes que dependen precisamente de quién quiere decir lo que es la ley y cómo tiene que ser aplicada que es lo peor como les decía la libertad desarrolla la ética de la sociedad competitiva hoy en Guatemala estamos sufriendo con la ley de competencia que nos quieren poner que es la ley de incompetencia porque la competencia no necesita de leyes la competencia lo que necesita son de ambientes que nos ayuden a desarrollarnos individualmente como personas y como colectivos que nos permita desarrollarnos y progresar individualmente utilizando la propiedad privada la libre competencia la diversidad la divina diversidad nos castigan diciéndonos que tenemos que ser iguales pero nos quieren igualar a todos para abajo en lugar de igualarnos a todos para arriba permitiéndonos ser libres la diversidad es el desarrollo y el principio del capitalismo bendita sea la diversidad no es mala la diversidad crea la cooperación social la cooperación social crea la división del trabajo y la división del trabajo en ese momento crea mercados libres es por eso es que es imposible hablar de tratados de libre comercio tratados de libre comercio el tratado lo que hace es limitar el comercio nos saca de la competencia dentro de los mercados libres necesitamos realizar dos situaciones principales y volviendo un poco a la academia una no lo da Jean-Baptiste con la ley de SAI los mercados se desarrollan por la oferta y la ley de competencia lo que quiere hacer es reducir la oferta precisamente nadie nunca vimos nosotros que en las oficinas o en el o en el garage de Steve Jobs había no sé cuántas personas gritándole por favor Steve queremos un Iphone por favor Steve haz el Iphone no él dijo les voy a dar algo completamente nuevo y ahí estamos cada año esperando el nuevo Iphone el mercado se mueve por la oferta dejemos la creatividad empresarial volar quitemos todas las trabas que desarrollan y que coartan la creatividad del individuo permitamos que pueda haber libre mercado realmente y por otro lado algo que a mí me entretiene mucho y lo mencionaba es precisamente la propuesta que hace el Afer en su forma a mayor cantidad de impuestos va a disminuir la recaudación que tenga el gobierno esto produce varios efectos ¿por qué? porque el impuesto es un costo a la producción y señores todos los costos se trasladan y el que paga el último costo siempre es el más pobre entonces si queremos ayudar a los pobres quitemos las barreras que permite la producción de esa forma va a haber más ventas y al haber más ventas con menos impuestos el gobierno va a recaudar más es completamente a la inversa de lo que creen nuestros tecnócratas es completamente al revés necesitamos hacer una propuesta clara todo esto que les he platicado se desarrolla en paz y precisamente la pregunta hoy es ¿en Guatemala tenemos paz? definitivamente que no solo falta ver un poquito en Facebook y meternos a Twitter y ver la constante guerra que tenemos entre nosotros hace no sé 50 años la lucha era entre ricos y pobres nuestros pobres son ricos ahora es corruptos y no corruptos y mañana van a encontrar otro jinete del apocalipsis como muy bien lo han denominado para enfrentarnos entre nosotros cuando realmente no importaría si yo creo en Yemayá en Ogún en Dios en Yahvé no debiese importar eso si yo tengo la libertad de poderme expresar entre más libertad pidamos en una sociedad más libres dejamos de ser o menos libres dejamos de ser nuestra visión es la libertad para todos y eso es en lo que nos tenemos que enfocar finalmente quiero terminar agradeciendo al comité organizador del tercer foro liberal de latinoamérica es una propuesta valiente es una propuesta firme y seria es un camino duro es un camino largo yo comentaba al principio de esta tarde que cuando participamos en las elecciones del año pasado realmente me sentía solo tratando tratando de llevar adelante este mensaje tratando de convencer al electorado de que lo que nos han ofrecido durante tanto tiempo no sirve de nada y eso solo nos mantendrá en la pobreza de que si realmente queremos hacer un cambio tenemos que empezar por cambiar lo que hemos estado haciendo mal ya lo dijo Albert Einstein no podemos esperar resultados diferentes haciendo los mismos procedimientos y las próximas elecciones son cruciales para Guatemala las elecciones que se vienen en materia de corte suprema de corte de constitucionalidad y fiscal son cruciales para Guatemala tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados así que los felicito y los exhorto a seguir adelante en esta lucha por una mejor Guatemala y una mejor Latinoamérica muchas gracias muchas gracias por esta exposición vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas por favor me pueden levantar la mano acá el doctor Monsueti gracias pido disculpas yo sé que me toca hablar después pero no me puedo contener me encantó lo de principios racionales y científicos fantásticos y no me puedo contener porque tiene que ver con lo que muy bien Pedro Rodas apuntó de educación de pésima calidad atención médica de pésima calidad y quisiera invitar más gente que viniera aquí porque vamos a tratar temas muy importantes racionales y científicos como por ejemplo la teoría de los bienes públicos en Guatemala y en América Latina nos falta una buena teoría de los bienes públicos nos estamos confundiendo y la confusión más importante que tenemos y de eso salen las cinco reformas es lo siguiente educación atención médica jubilaciones pensiones música clásica y tantas otras cosas que los candidatos prometen los gobiernos dicen que nos van a dar incluso gratis no son bienes públicos son bienes privados por naturaleza porque son como una botella de agua mineral si yo me tomo una botella de agua mineral usted no puede tomarla eso se llama el principio de rivalidad y si yo pongo una venta de agua mineral son cosas muy básicas y usted viene y no quiere pagar yo puedo excluirlo eso se llama principio de exclusión y es la segunda de las dos características fundamentales de los bienes privados mientras que la seguridad la justicia y la infraestructura no sucede igual y por eso son bienes públicos pero son los únicos bienes públicos de ahí sale la teoría de las cinco reformas reducir los gobiernos a que presten lo que por naturaleza están capacitados como monopolio legal de la fuerza para prestar que son los bienes públicos y que los impuestos sean para bienes públicos y nada más y de resto privatizar y desregular como dijo el ingeniero Alsogaray en mi país natal voy a terminar perdón con una cosa chistosa el presidente de la república hace muchos años un presidente militar en mi país natal llamó a un liberal connotado el doctor Alsogaray dijo doctor yo sé que usted es de libre mercado usted es un economista liberal yo no soy liberal y entiendo mucho de esas cosas pero he resuelto darle una hora de mi tiempo para que usted me explique qué es lo que yo tengo que hacer como presidente de Argentina desde su punto de vista de economista liberal así que tiene una hora trate de resumir yo sé que no es mucho pero es mi tiempo yo soy el presidente entonces el ingeniero Alsogaray le dijo bueno señor presidente una hora es demasiado porque lo que usted tiene que hacer son dos cosas y para decirle lo que usted tiene que hacer como presidente de Argentina yo lo que le voy a decir son dos palabras nada más y eso resume el programa de las cinco reformas dos palabras ¿qué palabras? dos verbos privatizar y desregular a nada aplausos ¿alguien más con alguna pregunta o comentario? bueno pues le agradecemos muchas gracias Juan Carlos por esta exposición vamos en este momento a tomar un receso de diez minutos y estamos acá con el debate muchas gracias wow gracias gracias